hola como estan gente de youtube estamos aqui con un nuevo video para el canal esta vez de como grabar en la tube catcher es muy facil solo descargan la aplicacion solo que no la se descargan entonces solo descargan la aplicacion la abren y le va a salir una cosa asi que se llama extra catcher aqui hasta aqui esta azulita como mi mano no se ve este ratoncito no se ve entonces ponen scrum records aqui le va a salir su micrófono su volumen general y todas las aplicaciones si quieren de 60 segundos o de 5 segundos entonces ustedes cuando ya seleccionaron la area como ahorita lo estoy haciendo yo entonces ponen start y cuando ya tomen start aqui le van a salir f7 pausen o aqui le va a salir stop y cuando ya quiere pausar su video aqui ustedes estan grabando quieren pausar su video ponen en stop f7 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 no 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 era f7 perdon perdon me te digo que era stop entonces una vez que ponieron asi le va a salir un botoncito aqui play 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 a la derecha a la derecha mi mano no se ve y ya y aqui cuando una vez que puedan ver su video le puede salir entonces hasta que llegue hasta que llegue ya me esta ya me esta preocupando que si bobo yo pensaba que no estaba grabando ya esta que llegue mi video hasta la proxima youtubers no a la otra quiero grabar ah ya que tal stop